La Palabra del Señor Celebra tu fiesta, Judá, cumple tus promesas, que el criminal no volverá a atravesarte porque has sido aniquilado. Porque el Señor restablece la gloria de Jacob, la gloria de Israel, a quien habían asaltado salteadores destruyendo sus ramas. Hay de la ciudad sanguinaria y traidora, repleta de rapiñas, insaciable de despojos. Escuchen, látigos, estrépito de ruedas, caballos al galope, carros rebotando, jinetes al asalto, brillar de espadas, relampagueo de lanzas, multitud de heridos, masas de cadáveres, cadáveres sin fin, se tropieza en cadáveres. Queridos amigos, esta Palabra de Dios que hoy nos presenta el profeta Nahum justamente está hablando de la derrota de Nínive, la derrota del imperio Asirio cuando Babilonia entra, ingresa a esta ciudad de Nínive y la destruye por completo. Pero como Asirio había destruido justamente a Samaría y a toda la tribu del norte, entonces aquí es un canto de cierta manera de júbilo de Nahum que dice, bueno, aquel que era opresor, aquel que destruía a nuestro pueblo, aquel que había aniquilado a Israel, sin embargo ahora de cierta manera recibe también una situación así de desgracia. Y esta es la Palabra de Dios que nos presenta y se nos llama también a cada uno de nosotros para reflexionar. Cuando nosotros hacemos el mal, el mal vuelve contra nosotros mismos, pero no simplemente porque Dios después nos castiga y porque Dios es malo con nosotros también y nos destruye, sino que esto es consecuencia también de nuestras propias acciones. Porque muchas veces es fácil decir y culpar a Dios de nuestra desgracia, pero en realidad nuestras propias desgracias vienen sobre nosotros porque nosotros mismos estamos sembrando desgracias para con los demás. Aquí el profeta Nahum le está llamando la atención y les dice, así como estuviste sembrando por todas partes terror, pánico, muerte, ahora esa misma muerte se te vuelve encima. Porque es así, cuando somos malos entonces la gente también se pone de punta, ¿verdad? Y después se nos vienen encima. Queridos hermanos, busquemos siempre el bien. Hagamos el bien sin mirar a quien. Distribuyamos entonces esa gracia que hemos recibido de parte de Dios y procuremos vivir en el amor, en la unidad, buscando hacer lo mejor para los demás. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.